Atentos reviewers porque Octubre viene cargado de grandes lanzamientos de juegos con gráficos de nueva generación y secuelas legendarias que hemos estado esperando por mucho tiempo, convirtiéndolo en uno de los meses más brutales y potentes del 2023. Aquí te los presento. Número 10 Iniciamos con una nueva aventura que pondrá a prueba nuestras habilidades como alpinista para llegar a la cima de una enorme montaña con biomas llenos de vida, puzzles y desafíos. Don't Nude nos presenta Jusant, un juego de acción de escalada y rompecabezas que nos pone en la piel de un joven embarcado en un viaje meditativo, que tiene como objetivo alcanzar la cima de una torre para desentrañar los secretos de una antigua civilización. Aprende a usar un conjunto de herramientas de escalada, descubre nuevos caminos y explora las alturas de un mundo cambiante mientras aprecia sus paisajes coloridos. La buena noticia es que no estaremos solos en esta travesía, una criatura mágica se convertirá en el mejor acompañante para despertar la fuerza de la naturaleza y continuar ascendiendo, aunque deben tomar en cuenta que entre más subamos, más complicada se tornará la experiencia. Busca todo tipo de pistas, resuelve rompecabezas creativos, mejora tus habilidades y descubre los misterios para recomponer la historia de la torre en Jusant, llegando el 31 de octubre a PlayStation 5, PC, Xbox Series X, S y como estreno día 1 en Game Pass. Número 9 Las clásicas aventuras de acción y plataformas de Sonic están de regreso con una versión modernizada que traerá mejoras visuales notables con gráficos 3D, nuevos poderes y escenarios para disfrutarlo como nunca antes. Esto es Sonic Superstars, desarrollado por SEGA, una nueva versión del juego clásico de plataformas y acción de desplazamiento lateral, donde tomaremos control de Sonic junto a sus amigos, para explorar sus icónicos entornos reimaginados y derrotar al Dr. Eggman. Lo más interesante es que por primera vez podremos jugar su campaña junto a otros 3 amigos más en su modo cooperativo para 4 jugadores, usando otros personajes como Tails, Knuckles o Amy, aprovechando sus nuevas habilidades para recorrer a toda velocidad las North Star Islands y atacar de muchas maneras. Haz uso del poder de las Chaos Emeralds para nadar por las cascadas, cambiar de forma, multiplicarte y descubrir inéditas formas de jugar. Si esto no es poco, Sonic Superstars también nos dejará competir con otros jugadores del mundo en su modo batalla de hasta 8 jugadores. Revive esta icónica franquicia de acción de alta velocidad totalmente reinventada a partir del 17 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, Nintendo Switch y PC. Número 8 Las hordas despiadadas de monstruos y la acción interminable serán parte del juego que te voy a presentar a continuación, así que recomiendo que vayas buscando un buen arsenal de armas y de paso a otros 3 jugadores más para sobrevivir a lo desconocido. Lo que ves ahora mismo en tu pantalla es Endless Dungeon, un juego roguelike de acción táctica enfocada a la experiencia cooperativa de hasta 4 jugadores que nos ponen la piel de un grupo de héroes para exterminar las brutales hordas de enemigos dentro de una estación espacial abandonada. Cada héroe tendrá sus propias habilidades, set de armas y cualidades que en conjunto funcionarán a la perfección para enfrentar a las criaturas feroces. Habrán personajes que curan, otros que pueden lanzar explosivos para hacer daño en área o los médicos para sanar las heridas. Por ello es importante elegir el rol ideal y adaptarlo a nuestro estilo de juego. La muerte será parte del camino, pero este no será el final, sino el comienzo de una nueva vida con mejoras y cambios que nos ayudarán a llegar más lejos. Explora entornos laberínticos generados proceduralmente, derrota un sinnúmero de enemigos, encuentra recompensas jugosas, desbloquea nuevas armas, progresa tu héroe y escapa de la nave antes de que sea muy tarde. Endless Dungeon es ideal para los que buscan un título repleto de acción para disfrutarlo en compañía, llegando el 19 de octubre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, Nintendo Switch y PC. Número 7 Esta es la oportunidad ideal para crear un mundo sin límites de la manera más realista posible. Se trata de la esperada secuela de un exitoso simulador de ciudades que nos dará todas las herramientas para construir a la metrópolis de nuestros sueños. Colossal Order presenta Cities Skylines 2, un detallado simulador de construcción de ciudades que pondrá a prueba nuestra creatividad, toma de decisiones y resolución de problemas para asentar las bases de una ciudad. Tendremos una gran variedad de herramientas disponibles para crear carreteras, infraestructuras y sistemas vitales para que nuestros ciudadanos vivan de la mejor manera posible. Es decir, no solo hay que pensar en cómo se verá la ciudad, sino cómo funcionará para cumplir con las necesidades principales. Por ello es muy importante planificar con estrategia y prestar atención a detalles específicos para evitar catástrofes. Cities Skylines 2 lucirá gráficos maravillosos renderizados en alta resolución. Además tendrá sistemas IA renovados, un sistema de economía bastante completo y nuevas características que lo harán sumamente adictivo. Llegando el próximo 24 de octubre a PlayStation 5, PC, Xbox Series X, S y como estreno día 1 en Game Pass. La siguiente evolución de las aventuras de Mario está por llegar junto a un nuevo mundo con un estilo visual deslumbrante que cobrará vidas de formas inimaginables para cambiar la experiencia de plataformas por completo. Nintendo presenta Super Mario Bros. Wonder, un juego de plataformas de desplazamiento lateral que nos embarca en una nueva aventura junto a Mario y sus amigos dentro de un mundo cambiante que trae la edición de la flor maravilla. Un objeto revolucionario que hará que los entornos cobren vida de una manera espectacular. Además podremos encontrar a los nuevos objetos potenciadores como la elefanzana para convertir a nuestros héroes en elefantes, el champi taladro para evitar peligros y la flor burbuja para defendernos de los enemigos. Puedes jugar como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toads y Toadette en solitario o bien en compañía de tres amigos más en su modo cooperativo local u online para recorrer el increíble reino flor y salvarlo de la invasión de Bowser. Super Mario Bros. Wonder es una experiencia que combina lo clásico con un estilo de juego moderno con nuevas mecánicas y un estilo visual bastante llamativo, llegando el próximo 20 de octubre como exclusivo para Nintendo Switch. Llegamos a la mitad del video, si te está gustando apoya con tu like y suscríbete a ReviewMe para que no te pierdas de los próximos estrenos. Gracias y ahora sí continuamos. Número 5 El puesto número 5 se lo lleva al nuevo título de una franquicia icónica de Ubisoft que promete llevar la serie a sus raíces con una jugabilidad moderna enfocada al sigilo y el parkour dentro de una ciudad inmersiva ambientada en el siglo IX. Lo que ves en estos momentos es Assassin's Creed Mirage, un juego de aventura y acción de mundo abierto que nos pone en la piel de Basim para explorar con toda libertad los cuatro distritos de Bagdad, haciendo uso de sus modernas mecánicas de parkour, sigilo y asesinatos mientras descubrimos su intensa narrativa enfocada a la experiencia lineal. Su historia estará ambientada a 20 años de los eventos de Assassin's Creed Valhalla, que sigue la transformación de un joven ladrón callejero a aprendiz de maestro asesino. Basim podrá moverse por los tejados de la ciudad a una gran velocidad para trazar rutas independientes, cumplir con misiones específicas y rastrear velozmente a sus objetivos. Además contará con un nuevo set de herramientas, trampas y habilidades que le permitirán salir de situaciones peligrosas. Explora las calles de un mundo abierto evolutivo, conoce todo tipo de personajes, elimina tus objetivos y disfruta de la esencia de la franquicia en Assassin's Creed Mirage. Llegando el 5 de octubre a Xbox Series X, es Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Número 4 Han pasado 13 años de los aterradores eventos que marcaron el inicio de una profunda pesadilla que envolvió en completa oscuridad la vida de un famoso escritor dentro de un pueblo maldito conocido como Bright Falls. Se trata de una de las secuelas más esperadas del 2023 en la que cada palabra que se escribe significa un paso más hacia la oscuridad. Remedy Entertainment presenta Alan Wake 2. Un juego de terror y supervivencia que nos cuenta la historia de dos protagonistas conectados a una oscura investigación sobrenatural que amenaza con destruir sus vidas por completo. Alan Wake es un escritor atrapado en una pesadilla más allá de nuestro mundo que tiene como objetivo terminar de escribir su propia historia de terror para escapar cuanto antes de su prisión. Mientras que Saga Anderson, una hábil agente del FBI, comenzó a investigar una cadena de asesinatos rituales que amenazan a Bright Falls, lo que la llevó a descubrir las páginas de una historia de terror que comienzan a hacerse realidad. Alan Wake 2 nos dejará controlar a ambos personajes ubicados en realidades separadas para explorar sus aterradores entornos y escapar cuanto antes del siniestro relato de terror. La luz será nuestra arma principal y la usaremos para derrotar a los poderosos enemigos sobrenaturales ubicados en los rincones más oscuros del pueblo. Avanza en la investigación, recorre ambas realidades, descubre nuevas pistas y disfruta de una auténtica experiencia de terror de nueva generación en Alan Wake 2, llegando el 27 de octubre a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Y hablando de esperadas secuelas, el tercer puesto se lo lleva una nueva y emocionante aventura en la que dos grandes héroes unirán sus fuerzas para luchar contra una nueva amenaza dentro de la inmersiva ciudad de Nueva York. Insomniac Games presenta Marvel's Spider-Man 2, un juego de acción y aventuras de mundo abierto que nos pone en la piel de Peter Parker y Miles Morales para enfrentar a los icónicos supervillanos de Marvel como Craven the Hunter, Lizard, Venom y otros más que amenazan con destruir una versión expandida de la ciudad de Nueva York, la cual abarca los nuevos distritos de Queens y Brooklyn. Marvel's Spider-Man 2 también implementará nuevas mecánicas de combate, habilidades y características en los trajes de ambos Spider-Man que nos permiten movernos a una mayor velocidad por el mapa, además de tener la libertad de alternar entre ambos personajes instantáneamente para avanzar en su historia principal o bien para cumplir con una amplia selección de actividades y misiones secundarias. Por otra parte, su sistema de combate ahora luce mucho más completo y dinámico con la implementación del increíble poder del simbionte, el cual le otorgará una enorme variedad de ataques brutales a Peter y una personalidad mucho más oscura, mientras que Miles contará con nuevos movimientos y habilidades bioeléctricas azules para terminar con múltiples enemigos a la vez. Marvel's Spider-Man 2 promete mejorar cada aspecto visto en su primer título, luciendo una ciudad mucho más detallada y realista junto a una evolución espectacular en su jugabilidad, llegando el 20 de octubre como exclusivo a PlayStation 5. Número 2 El juego que te voy a presentar a continuación podría tener uno de los mundos más impresionantes en lo que va del 2023, un título que aprovechará la potencia de Unreal Engine 5 para entregarnos una verdadera experiencia de nueva generación. Así de brutal luce Lords of the Fallen, una aventura de rol épica de mundo abierto que nos pondrá en la piel de un legendario cruzado negro embarcado en una aventura interminable con la misión de derrocar al dios demonio. Recorre dos mundos paralelos cada uno con sus propios peligros, desafíos y criaturas malignas que deberemos enfrentar usando un moderno sistema de combate que combina el uso de cientos de armas, hechizos y ataques cercanos que deslumbrarán nuestras pantallas. Usa tu lámpara para revelar los secretos más oscuros y desenterrar tesoros legendarios. Personaliza por completo el aspecto de tu personaje con una amplia selección de opciones visuales y elige una de las nueve clases disponibles para viajar a través de ambos reinos con el fin de exterminar el mal y convertirnos en una leyenda. Lords of the Fallen podrá jugarse solo o en cooperativo con otro jugador más en línea para disfrutar de una experiencia RPG con gráficos impactantes llegando el 13 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Número 1 Finalmente llegamos al esperado primer lugar un título de nueva generación que tiene todo el potencial de convertirse en el simulador definitivo de juegos de carrera con sus increíbles gráficos fotorrealistas y físicas que lo llevarán al siguiente nivel. Esto es Forza Motorsport desarrollado por Toon 10 la octava entrega de la saga de simulación de carreras en la que podremos usar una gran variedad de autos para competir en carreras de alta velocidad dentro de múltiples pistas con entornos ultra realistas diseñados con la tecnología más avanzada de fotogrametría y escaneos de materiales 3D. Forza Motorsport es considerado como el reboot definitivo de la franquicia que ofrece físicas notablemente mejoradas junto con nuevos sistemas de acumulación de daños, suciedad y una fidelidad gráfica potenciada por el Ray Tracing en tiempo real. Habrán alrededor de 500 automóviles disponibles para correr en sus diferentes modos de juego que incluyen una campaña en solitario, el modo carrera, los eventos semanales y por supuesto el multijugador online para enfrentar a rivales de todo el mundo. A todo esto hay que sumarle que Forza Motorsport incluirá un sistema dinámico de clima, tiempo atmosférico y condiciones de conducción únicas para convertirlo en el Forza más grande de todos los tiempos. Llegando el 10 de octubre a Xbox Series X, S, PC y como estreno día 1 en Game Pass. Si reservas sus ediciones especiales podrás obtener hasta 5 días de acceso anticipado. Nivel secreto Bienvenido al nivel extra de Review Me. En esta ocasión te presentaré un juego más que no puedes perder de vista en octubre. Lo que observas en pantalla es Ghost Runner 2, desarrollado por One More Level, un juego de acción en primera persona que nos dejará tomar el control de un cyber ninja para enfrentar a una secta criminal usando sus increíbles mecánicas de combate con katanas y habilidades geniales que nos permitirán movernos a gran velocidad por los entornos. Explora algunos niveles usando tu moto, descubre nuevos modos de juego, vive una intensa historia interactiva y salva a la humanidad en Ghost Runner 2, un título recomendado para los amantes de la acción frenética al estilo Doom Eternal. Llegando el 26 de octubre a Xbox Series X, S, PlayStation 5 y PC. Estos son los lanzamientos de juegos más importantes de octubre que no puedes dejar pasar. Un mes que sin ningún problema podría llegar a convertirse en el más espectacular de 2023. Si te gustó el top, apoya con tu like y suscríbete a Review Me activando la campanita de notificaciones. Te dejo en pantalla con los próximos juegos de mundo abierto que estarán llegando en 2023 y 2024. Gracias por estar aquí, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.